¡Suscríbete al canal! 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 Si alguien estaba mal, siempre acudí a echar una mano Otro capítulo más, The Infamous, Festival de Sangre Bueno, una nueva serie de especie Con motivo de Halloween del festival de Halloween Vamos a clavar esta quieto Pues como vía subterránea y para el contrabando Vale, de momento estamos yendo Por decir así, estamos siguiendo la voz de Seek No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, ponte a salvo ¿Queda alguien aquí? A ver Habéis visto la sombra, ¿verdad? Necesito ayuda Sí, los colmilludos lo pillaron Le abrieron una vena del cuello y fueron dejando caer la sangre en un cadáver carbonizado Es sobrehumano Es sobrehumano Cole es un conductor Y su sangre... ¡Uh! Funciona Ella morría como un pitbull con jeringuillas en los dientes Mientras más bebía, más guapa se volvía Otros vampiros empezaron a cantar su nombre Bloody Mary Bloody Mary Sí, la sangre de Cone la trajo de vuelta A cambio Ella le dio un pequeño regalito Pues bien Muy rico Creo que le han puesto mi nombre a un cóctel Bloody Mary Como odio se muere Y lo que es peor Se toma en el desayuno ¿Desde cuándo es siquiera aceptable beber antes de las 5 de la tarde? ¿Qué ha pasado? Bueno, querido Ahora te controlo De hecho Al llegar el aire Se han mirado toda tu voluntad ¿Qué? ¿Qué? No trates de levantarme No lo permitiré Tiene totalmente dominado Todavía ya nos hemos convertido en vampiros O todavía Estamos en proceso No sé No tengo muy claro Qué va a pasar ahora Porque ya de por sí parece que sea malo ya Porque tengo los rayos rojos ¿Un vampiro con una ballesta? ¿En serio? ¡Gilipollas! Bueno, tengo El amplificador Vale Un buen sustituto Vamos He leído Drácula Sé cómo va esto Y... Tu casa Saca flus Saca flus Y flus La próxima vez contendré el aliento Ven aquí un momento Chata Que te quiero hablar De una cosa Devuélveme mi sangre Y ya tengo bastantes superpoderes ¿Eh? Uy Neófilo Neófilo Toma, Neófilo A tu casa, llambre Lo lamentarás Al salir A ver Flavando las estrellas No conseguirás amigos Ya está Ahí va Qué fallo más tonto A tengo que pasar de ellos, ¿no? Pues ya he pasado de ellos Ya está Lo que sé yo Igual me tenía que liar A hostias, ¿no? Muy bien Disfruta de tu última noche De libertad Porque como salta el sol Si eres mi mascota Tal vez te viste Con un apoco Como el resto de mis chicos ¿No? Mejor es muy apuesto No Vale Vale A ver dónde está Vale O sea que Me cargo a esto Si ya está Y te mueres La próxima vez Contendré el aliento ¿Dónde está el malo? Pues muy bien Según el radar estaba aquí Pero bueno Pues ala Me voy De las catacumbas Ocho horas hasta el amanecer Cole consiguió salir de las catacumbas Pero no escapar de lo que era ahora Estaba saliendo desesperado por Belén No No Ala ahí Ala Toma ¿Y si la dejas de vaciar ya? No tuvo elección Su instinto fue más fuerte Su sangre cubría sus manos Y sus venas Si la dejo seca ¿No? Ahora eres de los nuestros Asume tu nueva vida Es maravillosa Me cago en ¿No es delicioso? Claro que Para impulsar tales poderes Necesitarás Más sangre Ríos de sabrosa Y cálida Sangre humana Exprímelos La sangre de los enamorados Tiene un sabor Interesante Esta noche me quedo Un balón Nunca he tenido un súbdito Con tus capacidades Eres todo un tesoro Hombre Entre lo que cabe Ahora puedo subir más rápido Que bajaste a las catacumbas Y ocurrió algo Sí Me ha mordido una vampiro ¿De verdad? Eres más guapo De lo normal ¿Te encuentran iresistibles Los adolescentes? Lo digo en serio Tío Intenta resistirme A la locación El vampiro Pero ella se me mete En la cabeza Y me controla Uy Un fallo La verdad que sí Es que el desplazamiento Este es la hostia En plan Drácula Que chupa mucha sangre Pero macho Es muchísimo más rápido A ver ahora ¿Dónde tengo que ir? A esa zona Vale ¿Ese estadio? Pues ahí A ver qué tengo que hacer Vale ¿Qué? A estos hay que rematarlos Si no No Mueren Dale con idiota En tu casa ya Oye ¿Y si debo sangre Me recuperaré o no? Pero no lo remates Apuñala Ah vale Que no Que no es un Vale Que los parió Ah coño Que yo iba a reanimar Vale Aquí ya se puede reanimar Aquí solo se puede ser cabronazo Venga Vampiros con es Con ballesta Es lo que me faltaba Por ver Mientras no brillen a la luz del sol Todo irá bien Ahí está Pero bueno A ver A ver ¿Crees que tenía alguna técnica Para ocuparse de los tragasangres? Sí Solo espero que funcione Sin tener que tomar los hábitos Por aquello del voto de castidad No Hostia Hostia Yo no querría ni pensar en eso Largas noches solitarias Mirando revistas de chicas en bikini Sí Eso es territorio Comanche Vale Ya está bien Die Cooper 4 Vampires thieves Unstacked Vampires deception Mass Mass Infect 3 Starcraft 2 Assassin Split Scar Perdón Elea Gore Dead Dead Face Y Red Dead Vampires ¿Uno? ¿Ya es el círculo rojo? Vale A tu casa Y te meriendo Rica, rica Muy rico yo Pues en fin Como está un poquito lejos Y tampoco es cuestión de Te he explicado esto El viaje Voy a cortar aquí Y ahora vuelvo Vale, no No vuelvo Porque está aquí al lado Muy rico yo ¿Y ahora qué? Ese es el padre Ignatius O Ignatius O su padre y su madre a la vez Hola chata ¿Qué van a meter a Doras? Se la ha clavado sin piedad Ahí está Ahí está Uy, qué cabrona Se ha tepeado Son como los segadores De Vice City Otra fuera Ven aquí un momento Quiero hablar contigo ¿Dónde está? Eh Vale Te cae mosquito Te reviento Hala Ahí estaba Ah, muy rico A ver Ah, estoy muy cerca Estoy tirando todo recto Ya está La verdad es que Este poder Podría incluirlo en el second zone Para que hace lo mismo Vale Como soy un reverde Subo cabezas Y no llego Ala Mira, ya hemos llegado ¿Ahora qué? ¿Qué hay que hacer aquí? No me miréis tanto A ver Venga Dejad que os lleve atrás En el tiempo No Hasta los primeros días En New Mare Putrillo Como mola Las calles de nuestra ciudad Se llenaban de risas La gente rebosaba Esperanza Hasta que empezaron A desaparecer Personas de la calle Por la noche Solo un hombre El padre Ignatius Tuvo el valor De caminar En las sombras A la caza Del demonio Que atacaba Su rebaño Y fue en las sombras Donde la vio Una mujer Dembravada Alimentándose De carne humana En un abrir Y cerrar de ojos Desaparecido Refugiándose En las criptas Bajo la ciudad Esa misma noche Ignatius Puso en marcha Su aterrorizada parroquia Y encabezó La marcha Hacia las criptas Tan pronto Llegaron Al nido Del pecado Él lanzó Su sagrada Cruz de espinas Los pecadores Se dispersaron Como cucarachas Ante su santa luz Pero su cabecilla Bloody Mary No fue lo bastante rápida Ignatius La llevó Ante su iglesia Y la ató A una vida Las llamas Lamían sus pies La mujer diablo Desveló su forma verdadera Mientras lanzaba Una maldición Juró que un día Volvería Para tomar Venganza ¿Qué ocurrió Con Ignatius? Preguntáis Sigue entre nosotros Amigos Enterrado En el cementerio De St. Charles Junto con Su cruz De espinas Por eso Hacemos hogueras Queridos amigos Para advertir Al espíritu De Bloody Mary Y a los otros Pecadores De este mundo De que se aparte De New Mare Pues como Vale Cantar Y recorrer Las calles Gracias a él Porque nadie Y digo Nadie Os va a morder En la Par Night ¿Seguro que no? Mira que a mí me da Que si Hago un mordisco Se va a llevar a alguien Ven aquí ¿Ves como se le iba a llevar Alguien un mordisco? Hala Puto Sik Pues en fin Lo vamos a ir dejando aquí Tras recibir la maldición Vale Espérate un momento Me tienen que Me tienen que dar por saco A los bichos estos Bueno que os tepeáis ¿O qué? Pues vale Tu casa ¡Idiota! ¡Gilipollas! Pues a te la clavo sin piedad ¡Hala! A ver Y a ti Sablazos Y golpe ¿Qué mierda Se acaba de pasar Vale Pues en fin Lo vamos a ir dejando aquí Así que Like favoritos Comentad si os ha gustado Y Hasta luego